En este teatro tan bonito de Pontevedra, agradezco al aula Castelao la invitación, a Monserrat Fernández de Arén y agradezco también la presentación que acaba de hacer Francisco Ramil, a CEU, que me ha parecido excelente. Creo que nunca me habían hecho una presentación tan buena. Bueno, pues voy a intentar transmitirle el punto de vista del psicoanálisis, que no es un punto de vista habitual. El título, como ya saben, es una relación que no puede escribirse. La relación sexual entre los hombres y las mujeres. Vamos a ver qué quiere decir esto, ¿no? Se trata de los hombres y de las mujeres y de lo que hay entre ellos. Lo que se escucha en las consultas es que entre el hombre y la mujer hay algo que no anda. A esto que no anda en la relación entre un hombre y una mujer, en psicoanálisis lo llamamos síntoma. Hay algo que es sintomático entre los sexos en sus relaciones, ya sean sexuales o amorosas. Freud se dio cuenta de ello y en un primer momento pensó que el síntoma afectaba solamente a aquellos enfermos a los que se les llamaba nerviosos. Hoy diríamos a los neuróticos. Pero al final de su obra, en el malestar de la cultura, en 1930, ya es menos optimista. Ya no cree que el síntoma sea solamente un asunto de gente nerviosa o neurótica, sino que piensa que el síntoma es para todos. Que no hay sujeto sin síntoma. Y que a su vez, si hay síntoma, es precisamente porque no se puede escribir la relación entre los sexos. Se puede decir con palabras más sencillas que no es posible la armonía entre los sexos. Se puede decir también con otras palabras que no es posible encontrar la media naranja. Que es una ilusión creer que existe la media naranja que vendría a completarnos, a encajar perfectamente. La metáfora que Freud da del encuentro entre un hombre y una mujer es, dice, es como el encuentro entre un oso blanco y una ballena. Esto no significa que los hombres y una mujer no se puedan encontrar, por supuesto. Sino que cuando el encuentro ocurre, ocurre por azar. Y que este encuentro entre los dos sexos no implica que puedan escribir la relación sexual entre ellos. Quizás, si lo comparamos con lo que sucede en el mundo animal, nos resulte más fácil de entender. En el mundo animal sí hay relación sexual. Porque en el mundo animal hay un programa, que es el programa del instinto. El instinto animal hace que la relación entre la hembra y el macho esté regulada. Responda a ciclos. Y que la cópula esté programada según las especies. Los animales se relacionan según un código que no tiene equívocos. Y cuando en ciertos niveles del mundo animal encontramos, como en los humanos, lo que llamamos el cortejo, que el macho le hace a la hembra antes de la cópula, vemos que este cortejo está totalmente codificado. Que no hay en él lugar para el malentendido. El estudio de los comportamientos animales por parte de la etología demuestra que entre los animales las señales son fijas. Los animales descifran las señales antes del acoplamiento sexual. Si la hembra emite determinada señal, el macho sabrá que puede ir a su encuentro. Si emite otro tipo de señal, eso quiere decir que no puede. No hay equívoco al respecto. La causa de que entre el hombre y la mujer no exista este programa es el lenguaje. El lenguaje introduce un efecto sobre el cuerpo de los hablantes que es doble. Por una parte, es un efecto de negativización del goce. Desde que habla, el hombre se ve obligado a tener que poner sus necesidades en palabras. Y eso introduce algo más y algo distinto a lo que sería la simple satisfacción de una necesidad. El resultado de la sustitución de la necesidad por la demanda tiene como consecuencia que ya no sea el instinto el que regule las necesidades humanas y éstas se vean sometidas al régimen de la pulsión, la cual, a diferencia del instinto, no tiene un objeto fijo. La pulsión se satisface en su ir y venir independientemente del objeto señuelo al que contornea sin alcanzarlo. Por ejemplo, la pulsión oral puede satisfacerse con el alimento, pero también puede satisfacerse comiendo nada como hace la anoréxica. Y también se satisface cuando nos quedamos callados. Pero hay pulsión, la pulsión no tiene objeto, pero lo que no es una pulsión que podamos llamar sexual. programada que puede encontrar el objeto adecuado en el otro sexo. En psicoanálisis llamamos discurso a una forma colectiva de hacer con el lenguaje que incluye el goce. Lacan escribió la estructura de los cuatro discursos que son el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso de la histeria y el discurso analítico. Estos cuatro discursos son, en realidad, cuatro maneras de hacer lazo social en las cuales se combinan el sujeto, el saber, el significante amo y el plus de gozar. En psicoanálisis llamamos significante amo a ciertas palabras que en la vida de cada uno han sido fundamentales. Fundamentales en el sentido de que han marcado nuestro cuerpo. Después Lacan añadió la escritura del discurso capitalista. Entonces, si decíamos que el lenguaje introduce un efecto negativo en relación al goce de los cuerpos a los hablantes, es decir, introduce un menos, un menos que es lo que hace que estemos insatisfechos, que es lo que nos hace desear, por otro lado, tener apetencias, lo que hace el discurso es venir a compensar ese menos con un plus de goce. Es decir, que el lenguaje tiene una doble dimensión, un doble efecto sobre el cuerpo del ser que habla, introduce un menos de goce, pero bajo su forma de discurso introduce un plus de goce. El efecto de discurso enmascara, compensa el efecto del lenguaje. Y los sujetos tomados en un discurso, todos estamos tomados en un discurso, excepto la psicosis, que no entra en el discurso, los sujetos tomados en un discurso han sufrido el pretratamiento del efecto del lenguaje, es decir, el efecto de pérdida de goce en el cuerpo que produce el lenguaje. Ya se habrán dado cuenta que la manera que tiene el psicoanálisis de entender el lenguaje es diferente de cualquier otra disciplina, porque afecta directamente al cuerpo y a su voce. El descubrimiento por Freud de la inadecuación fundamental entre el hombre y la mujer es algo que aceptamos difícilmente. Incluso algunas corrientes dentro del propio psicoanálisis han negado este descubrimiento. En los años 50, el psicoanálisis francés promovió la idea de la existencia de una maduración genital a la que el psicoanálisis debería conducir. Esta pastoral psicoanalítica fue criticada y desmontada por Lacan en su retorno a Freud. fuera del psicoanálisis proliferan las imágenes que engañan y encantan los discursos que prescriben lo que debe ser la relación, lo que debe hacer un hombre con una mujer, lo que debe hacer una mujer con un hombre. Es decir, no es nada sencillo aceptar este descubrimiento del psicoanálisis de que no hay relación sexual y en realidad solo a partir de la experiencia analítica, es decir, cuando un sujeto sea analizado puede verdaderamente llegar a aceptar esta imposibilidad. Todo lo que pasa entre el hombre y la mujer está organizado por el lenguaje. Los discursos cambian según las culturas y las épocas. Hoy, por ejemplo, no se hace la corte como se hacía antaño. Incluso la expresión hacer la corte está en desuso. No sabemos si todavía se sigue haciendo la corte. Bueno, pero en cualquier caso todos esos pasos que un hombre da para aproximarse a una mujer, hacer la corte, invitar, seducir, decir palabras amorosas e incluso la copulación pasan por la palabra y por lo que llamamos en psicoanálisis un juego de semblantes. Entre los humanos los signos sexuales no son fijos, no son unívocos. El equívoco siempre es posible. La sexualidad humana no se libra del malentendido. esta equivocidad propia del lenguaje hace que los signos sexuales entre el hombre y la mujer estén parasitados por significaciones que perturban el orden de los signos. significaciones que están abiertas a distintas interpretaciones. Es algo que todos conocemos la experiencia, ¿no? No se sabe si él que hizo no sé qué gesto eso quiere decir tal cosa o quiere decir tal otra. Si es que me está seduciendo o simplemente es indiferente o es a otra, en fin. No hay manera de estar seguro. Estas significaciones abiertas a distintas interpretaciones están producidas por un significante que está en el corazón del orden simbólico y es el responsable de producir significaciones, significaciones fálicas. Este significante le llamamos en psicoanálisis significante fálico y alude a una falta. Toda significación es fálica, es decir, tiene relación con la falta que introduce el lenguaje y estas significaciones perturban el ejercicio de la sexualidad. El lenguaje introduce un elemento perturbador en las relaciones entre los sexos, provocando lo que podríamos llamar, tomando una frase de Lacan en televisión, la maldición del sexo. Como dice en su libro homónimo, el término maldición que utiliza Lacan alude al destino que pesa sobre el sexo entre los seres humanos. Es un término que proviene del patos, del término griego patos, de lo patológico. Lacan va a tratar la maldición sobre el sexo por medio por medio de la lógica. De este modo, la maldición pierde su carácter patético, patológico, para transformarse en una imposibilidad lógica de escritura. La maldición, una vez que está tratada por la lógica, se convierte en una imposibilidad. ¿Entre qué y qué? Principalmente, entre el goce del hombre y el goce de la mujer. Una imposibilidad de escribir la relación entre el goce del uno y el goce de la otra. Lacan va a introducir algo nuevo que nunca se había hecho en psicoanálisis, que Freud no había hecho, que es producir la diferencia entre los dos sexos a partir no de las identificaciones, no de lo simbólico, sino a partir de dos maneras diferentes de gozar. Lo hace en su seminario 20 encore. La novedad que introduce Lacan no está en Freud, porque Freud aplicó a la mujer el modelo que había descubierto para el hombre. Mientras que lo nuevo que introduce Lacan es una lógica distinta de la lógica que se aplica al lado masculino de las fórmulas, esta lógica se refiere a la femenidad como un goce que escapa al modelo fálico, que no es el goce fálico. a partir de esta diferencia y de este goce, de este goce que atribuye a la mujer, aunque dice que no todas lo experimentan, y de este goce va a dar como ejemplo el éxtasis de los místicos, o sea, que se trata de una voluptuosidad diferente a lo que sería, por ejemplo, el orgasmo, no es el orgasmo, a partir de la afirmación de que una mujer tiene acceso a un goce que está más allá del goce fálico, eso implica por un lado que una mujer tiene acceso al goce fálico igual que un hombre porque es un ser hablante y por otro lado una mujer tendría acceso a este goce ilimitado del que nada puede decir porque escapa las palabras y si lo siente lo único que va a poder decir es que lo experimenta pero el hecho de estar dividida entre su posibilidad de acceder al goce fálico y la posibilidad de acceder a ese otro goce que escapa a las palabras al saber que no se puede decir hace que la mujer no sea toda, no entre en la lógica del todo y la excepción que es la lógica masculina. Para formar un todo siempre hace falta una excepción esta es la lógica masculina sin embargo dado que la mujer una mujer o un sujeto diríamos mejor que está en posición femenina tenga la anatomía que tenga un sujeto que está en posición femenina podrá tener acceso por un lado a un goce fálico y por otro a este goce a esta voluptuacidad que escapa a las palabras por esa razón una mujer nunca va a entrar en la lógica del todo porque habrá en ella algo que siempre escape en conclusión Lacan va a decir que la mujer escrita con mayúsculas no existe no existe como universal va a decir que lo que existen son las mujeres una por una que ellas son bien reales pero que no existe la mujer como decimos existe el hombre como un universal esto es un cambio fundamental en la manera de acercarse a la sexualidad bueno la experiencia analítica le permite al sujeto descubrir la imposibilidad de escribir la relación sexual con el otro sexo que es una imposibilidad que normalmente está velada fundamentalmente la vela el amor el amor como aspiración por la fusión por fundirse con el otro formando un uno pero también el síntoma y también el fantasma son dos maneras de velar la imposibilidad es una imposibilidad no accidental sino de estructura debido a la heterogeneidad que hay entre el lenguaje y lo que Lacan llama lo real que es el goce el goce en tanto escapa a las palabras hay un goce que está articulado a la palabra que es el goce fálico y hay un goce que escapa a las palabras que puede ser el goce femenino o puede ser el goce del síntoma al final de un análisis el lenguaje y el cuerpo ese síntoma generalizado descubierto por Freud muestra bien lo que el psicoanálisis descubre sobre el lenguaje el lenguaje no es solo una propiedad del ser humano hablante sino que también somos hablados por el lenguaje sin tener ningún control sobre ello precisamente cuando decimos cosas que no queremos decir vemos que se trata del lapsus de lo que Freud llamó lapsus es decir que a pesar de que creemos ser propietarios del lenguaje más bien es al revés es el lenguaje el que nos posee a nosotros fundamentalmente porque en las primeras experiencias infantiles antes de entrar en el lenguaje el niño escucha palabras escucha la lengua materna sin entenderla y a pesar de eso hay esos sonidos que él no entiende pero que están cargados de goce porque una madre no le habla a su hijo sin que haya una carga libidinal en ello y si no la hay peor para el hijo pero una madre cuando habla a su hijo hay una carga libidinal en juego es decir que son sonidos cargados de goce y esos sonidos se fijan en el cuerpo del niño un goce es decir que el lenguaje produce en los primeros encuentros entre el cuerpo vivo y la lengua la fijación de un goce que siempre es traumático y que dará después lugar a lo que llamamos el síntoma en psicoanálisis el lenguaje es un parásito en nuestro cuerpo es un parásito y es un parásito que recorta zonas y fragmenta el goce recorta zonas ¿cómo recorta zonas? las recorta simplemente por la demanda materna la manera materna de pedir al niño que mire que coma que haga pis o que no lo haga que haga esto o que haga lo otro termina recortando zonas del cuerpo es decir libidinizando ciertas zonas del cuerpo que son las zonas que Freud llamaba zonas erógenas las zonas erógenas tienen que ver con los agujeros del cuerpo por ejemplo la boca el ano el ojo el oído y la novedad que introduce Lacan respecto a Freud será decir que lo que hace erotizar esas zonas es la palabra del otro la palabra del que está ahí con el niño erotiza esas zonas la relación entre una madre bueno o el otro que cuida al niño y el niño es una relación libidinal erótica el lenguaje es también lo que permite anudar los cuerpos e incluso las partes del cuerpo entre sí hasta el acto de la copulación esta es la tesis de Jacques Lacan en 1975 cuando se interroga sobre ese acto que llamamos hacer el amor decimos que es el lenguaje el que permite hacer copular los cuerpos aunque no permite escribir la relación entre los goces del hombre y de la mujer el lenguaje y el cuerpo están anudados ¿de qué manera? el lenguaje es incorporado lo simbólico lo simbólico toma cuerpo y la incorporación del lenguaje tiene dos efectos que son solidarios por una parte esta incorporación del lenguaje nos da un cuerpo el cuerpo que decimos que tenemos por otra parte y al mismo tiempo la incorporación del lenguaje constituye el cuerpo de lo simbólico bueno es una operación quizá un poco difícil de captar pero es doble vamos a decirlo en otras palabras a condición de que el lenguaje se haya incorporado los significantes de la lengua podrán elevarse a lo simbólico es como decir si el lenguaje no ha sido incorporado no habría simbólico no podría separarse construirse un simbólico y al mismo tiempo decimos que tenemos un cuerpo gracias gracias al lenguaje que es quien nos lo da tenemos la creencia ingenua de que nacemos con un cuerpo pero no es así nacemos con un organismo el cuerpo que tendremos o no porque hay sujetos que no tienen cuerpo y esto podemos observarlo en la clínica el cuerpo que decimos que tenemos y no que somos no nos confundimos con nuestro cuerpo es un producto sofisticado y posterior producto de un anudamiento con el lenguaje en la clínica de la psicosis constatamos que la incorporación del lenguaje como no se ha producido como debería vemos que en la psicosis se presentan a la vez fenómenos singulares en el lenguaje y singularidades en el goce del cuerpo se le pueden llamar trastornos pero para no usar la palabra trastorno he usado la palabra singularidad un efecto mayor del lenguaje sobre el cuerpo es la existencia del inconsciente el inconsciente en realidad son esas palabras sonidos que el niño no entendió pero que le tocaron el cuerpo y se fijaron fijaron en él un goce eso es el inconsciente algo que está en la superficie no en las profundidades el efecto del lenguaje en el cuerpo es doble por una parte introduce la falta esa pérdida de goce que dará lugar al deseo si somos seres deseantes es porque pagamos por entrar al lenguaje un precio que es una pérdida pero gracias a eso que perdimos podemos desear y esta es la definición del inconsciente como insistencia en la que se manifiesta el deseo esta es una definición del inconsciente el inconsciente como insistencia en la que se manifiesta el deseo pero no es la única definición posible del inconsciente hay otra vertiente del inconsciente que es un saber sin sujeto que afecta al cuerpo y a su goce que son como decía antes esos significantes que en los encuentros primeros entre el cuerpo y la lengua fijaron un goce en el cuerpo esto lo vamos a ver con el ejemplo clínico que traigo al final creo que la cosa va a encarnarse mejor esta segunda vertiente del inconsciente como saber sin sujeto que sé que es una idea difícil de aceptar que hay un saber sin sujeto pero es así es la que llevará Lacan a hablar del cuerpo como lugar del otro es decir que lo que Freud descubrió en la histeria vale para todos lo que descubrió Freud es que el cuerpo queda apresado por el lenguaje y que por este hecho hay una objeción a la relación sexual entre el hombre y la mujer esta objeción es lo que llamamos el goce fálico segundo punto lo imposible no puede ser transgredido la tesis de que lo imposible no puede ser transgredido no es una tesis que esté en los comienzos del psicoanálisis a Lacan le hizo falta un cierto recorrido para llegar a ello es en el seminario 19 que llama Upir o peor es un seminario que se llama no hay relación sexual o peor si la hubiera sería peor en ese seminario Lacan va a decir que el saber afecta al cuerpo del ser que habla trocea su goce lo recorta aquí y allá hasta producir caídas que es a lo que Lacan va a llamar el objeto A que es un invento de él bueno esto ya lo había descubierto Freud a través de las conversiones histéricas al mismo tiempo había descubierto que una vez descifrado el saber inconsciente relativo al síntoma histérico ahí mismo se da cuenta de que no es posible la relación sexual Freud había descubierto que el goce se fija en los bordes del cuerpo a través de las pulsiones parciales orales anales escópicas invocantes es decir bueno orales y anales todo el mundo entiende las escópicas son todo lo que tiene que ver con la mirada con el goce que hay en mirar o ser mirado y las invocantes tienen que ver con la voz con lo que uno oye con la voz como imperativo de goce en el super yo o la voz como causa de deseo en la dimensión del deseo cuando es está articulado a la voz etc este descubrimiento de que no hay relación sexual que puede escribirse que no está escrita en el inconsciente es un problema en realidad a la hora de explicar cómo puede ser si no hay relación sexual si no se puede escribir la relación entre el hombre y la mujer cómo puede ser que un hombre se sienta atraído por una mujer o a la inversa que una mujer se pueda sentir atraída por un hombre para responder a esta pregunta Lacan primero puso el acento en el valor del partener como objeto plus de gozar para añadir en Ancord que eso sucede es decir que para que un partener erótico sea elegido es necesario que ese partener porte los rasgos del inconsciente del sujeto es decir un hombre o una mujer no elige a cualquiera de hecho nos damos cuenta que muchas veces repetimos en las elecciones ciertos rasgos en el partener bueno esos rasgos del partener que elegimos son rasgos que están previamente escritos en nuestro inconsciente o sea hay una determinación inconsciente en la elección del partener en otras palabras hay siempre un predecesor cuyos trazos están inscritos en el inconsciente el asunto es que el inconsciente solo puede inscribir un goce que es el goce fálico ¿qué es el goce fálico? el goce fálico es el goce del orgasmo es el goce de la relación del coito el que sostiene en el coito pero el goce fálico también es el goce del poder es el goce que está en juego en la palabra y también es el goce que está en juego en todas las realizaciones a las que aspiramos en las obras ese es el goce fálico el goce fálico es el goce articulado en el lenguaje y por tanto limitado por tanto siempre queda corto es decir hay una articulación entre la lengua el lenguaje y el goce que es al que llamamos goce fálico que implica que el ser hablante no tiene acceso a un goce que sea total es imposible para los seres hablantes acceder a un goce total aunque algunas veces haya sujetos que aspiren a eso por medio de las drogas etcétera etcétera o creyendo que transgrediendo ciertos límites van a llegar a eso pero es imposible por el hecho de hablar no porque nos lo prohíban sino a causa del lenguaje la maldición sobre el sexo o el destino que proviene del inconsciente Lacan hizo famosa su afirmación no hay relación no hay relación sexual diciendo que esto venía de Freud sin embargo Freud nunca lo planteó en esos términos así que cuando Lacan dice que eso viene de Freud lo que quiere decir es que de lo que ha dicho Freud sobre la sexualidad se deduce esta afirmación no que Freud lo haya dicho así en esos términos a pesar de que Lacan le da un tratamiento lógico al término maldición transformándolo en imposibilidad sin embargo va a conservar este término y lo conserva por la resonancia que tiene porque maldición viene de mal decir decir mal la lengua dice mal el sexo ese es el problema hay una dificultad del lenguaje para decir el sexo en el inconsciente solo hay un significante para decir el sexo no hay dos no hay un significante para el goce del hombre y un significante para el goce femenino hay el significante fálico para el goce fálico del cual participan los hombres y las mujeres en tantos seres hablantes es decir que el inconsciente solo sabe del goce fálico goce del uno del cual cada uno goza solo porque este es el asunto que cada uno goza solo aunque esté con alguien aunque esté en el acto del amor cada uno goza solo pero este goce fálico no permite definir a la mujer como diferente del hombre luego el inconsciente no sabe nada de la mujer nada de la mujer en tanto diferente del hombre que el inconsciente dice mal el sexo lo vemos cuando el paciente trata de decir lo que quiere sexualmente y para decirlo utiliza el lenguaje de la pulsión la pulsión es parciales orales anales escópicas invocantes bueno se pueden usar expresiones de melocomería etcétera siempre son expresiones que aluden a la pulsión parcial pero el problema es que la pulsión no tiene color sexual la pulsión es asexuada por medio de la pulsión no se puede escribir la diferencia entre un hombre y una mujer el goce oral anal escópico o invocante no define la diferencia entre un hombre y una mujer este es también el goce fálico así pues el inconsciente no sabe nada de las mujeres no conoce el otro sexo solo conoce el uno fálico al que Lacan en Angkor también llama el goce del idiota refiriéndose a la masturbación esto quiere decir que el inconsciente no es femenino no hay un inconsciente femenino lo cual no quiere decir que no haya un goce femenino bueno esto me lo salto es más llega a decir algo todavía que va incluso más lejos y en este punto está de acuerdo con Freud dice si la libido es solo masculina es lo que decimos solo algo cefálico la mujer solo puede tener un inconsciente allí donde el hombre la ve desde el punto de vista del hombre o sea fuera del punto de vista del hombre la mujer no tendría un inconsciente dice dice Lacan bueno no tendría un inconsciente que quiere decir tiene un inconsciente como cualquiera que hable pero no tiene un inconsciente en la medida en que el goce femenino no se inscribe en el inconsciente ahora bien un hombre a una mujer no la ve así no la ve así y ya veremos por qué no la ve así y que hace falta para que un hombre pueda ver lo que hay en una mujer de hetero de radicalmente otro de radicalmente diferente bueno entonces la escritura de la diferencia entre los goces que Lacan hace en su seminario ANCOR es a la vez la escritura de una imposibilidad de escribir bueno me salto en algunas cosas porque ya están dichas para no repetirme solamente decir que en el centro de estas funciones para las cuales Lacan echa mano de la lógica proposicional de la frase con agujeros de Frege para tomar la función fálica que es un f de x la función fálica como el lugar donde se inscribe cualquier sujeto hablante donde puede inscribirse que implica esta función fálica implica que hay castración que hay pérdida de goce y al mismo tiempo que hay una recuperación que llamamos plus de gozar ahora bien no todo el mundo acepta inscribirse en esa función la castración lo que en psicoanálisis llamamos castración no tiene que ver nada con ninguna prohibición paterna ni con ninguna amenaza de eviración nada de esto imaginario no que es el efecto del lenguaje sobre el cuerpo pero hay sujetos que no aceptan situarse bajo el efecto que produce el lenguaje sobre el cuerpo es decir que no aceptan la función castración la castración nos la impone el lenguaje y no la cultura ni la tradición como algunos creen pasar por la castración es la condición necesaria para acceder al sexo y cuando un sujeto no acepta este pasaje cosa que sucede a veces las dificultades no dejan de presentarse quienes no aceptan esta solución estándar impuesta por el lenguaje habrán de inventar ellos mismos o ellas mismas soluciones particulares para poder acceder a la sexualidad es lo que vemos hoy cuando escuchamos noticias como las de lo que le ocurre a un señor que se llama Sidney Nori una persona que no se define ni como hombre ni como mujer y que ha conseguido que el gobierno de su país Australia lo reconozca en esta no definición Sidney Nori nacido hombre se operó para convertirse en mujer pero la cirugía no resolvió su ambigüedad sexual de manera que pidió que el Estado lo reconociera en un nuevo género sexual no tradicional que sería ni hombre ni mujer lo que ha conseguido después de una dura batalla legal finalmente se resolvió a su favor y el Estado australiano aceptó esta nueva definición no sabemos si este nuevo nombre será suficiente para este sujeto o si su búsqueda continuará la posición de Nori va un poquito más allá de la posición del transsexual el transsexual es el que dice que la naturaleza cometió un error con él al darle un cuerpo que no es con el que él se identifica algunos de estos sujetos que no han aceptado la solución estándar que es la función de la castración que impone el lenguaje se ven ellos obligados a inventar una manera propia singular para poder acceder al sexo algunas legislaciones progresistas han aceptado reconocer estas novedades que aparecen en lo real en este desorden que hay en lo sexual y el psicoanálisis también es una posibilidad que puede ayudar a estos sujetos a encontrar una vía singular propia para los que no han aceptado lo estándar de la función de la castración bien bueno decir que no hay relación sexual creo que ya se entiende claramente no significa negar la existencia del acto sexual ni de la relación al sexo solo decir que estas relaciones serán siempre sintomáticas porque el objeto del amor no coincide con el objeto del goce esto lo vemos al principio hay un enamoramiento y todo parece perfecto después con el paso del tiempo cada sujeto va encontrando que el otro tiene manías que le gusta hacer las cosas de una manera o de otra o sea va surgiendo la dimensión de la manera de gozar de cada uno y ahí se ve que eso no coincide que lo que quisiera el amor que es una armonía y una unidad no coincide con la manera de gozar de cada sujeto el deseo y el goce apuntan a cosas diferentes el amor también y hay una imposibilidad de armonizar estas tres dimensiones y es una imposibilidad estructural por hablar en el seminario que antes mencionaba Upir o Peor hay un capítulo que se llama La partener desvanecida en el que Lacan habla precisamente de la imposibilidad de escribir una relación cuando el segundo término de la misma falta cuando no puede escribirse no podemos escribir una relación entre el goce fálico del hombre y el goce femenino porque el goce femenino escapa a la escritura no se escribe está por fuera de la palabra pero el goce femenino este goce del que Lacan toma como ejemplo el éxtasis de los místicos la voluptuosidad es un goce que tampoco identifica a una mujer si una mujer lo experimenta no todas lo experimentan eso no la hace sentir más mujer ni estar segura de ser una mujer sino que es algo que la desborda la extravía por lo cual Lacan va a decir las mujeres son locas pero no del todo sino más bien acomodaticias es también por lo que se nos difama se habla mal de las mujeres se dice cualquier cosa de las mujeres porque hay algo que escapa a lo que es la medida fálica es decir que este goce se sitúa allí donde no hay palabras para decirlo es un goce innombrable por eso podemos afirmar que la feminidad produce horror y produce horror no solo a los hombres también a las mujeres y este horror a la feminidad va más allá de lo que sería un rechazo a la falta hay sujetos hombres y mujeres que rechazan por completo la dimensión de la falta de que algo falte por ejemplo cuando un hombre se queja de que está esperando mucho rato que la mujer termine de arreglarse hay algo del rechazo a la falta a esa dimensión de ella necesita un tiempo para que su semblante estar en condiciones de salir a la calle y el hombre se enfada un poco eso es la dimensión digamos de la feminidad en términos freudianos pero hay otra dimensión más radical en términos de Lacan que implica no solamente el rechazo a la falta sino el rechazo a la existencia de un goce que no tiene palabras que no se puede decir esto aceptar esto sería aceptar lo más hetero lo más diferente lo radicalmente otro eso sería digamos el rechazo a lo femenino por parte de hombres o de mujeres un rechazo a aceptar que hay un goce que no tiene palabras que no puede ser escrito que lo único que puede ser es experimentado en algunos que lo experimentan si leéis a Santa Teresa lo dice también San Juan de la Cruz también lo dice algunas mujeres también lo dicen hay un libro de Catherine Millot que fue una paciente de Lacan que se llama O Solitude y luego hay las pacientes también algunas lo dicen dicen que lo sienten pero nada más entonces si por no ser toda en la función fálica la mujer no puede escribirse como un universal y por lo tanto no puede constituirse en el otro del uno si el otro del uno no existe dirá Lacan entonces ¿dónde está la mujer? él mismo da una respuesta dice la mujer está entre el centro de la función fálica de la cual participa en el amor o sea que en el amor una mujer está en el goce fálico y la ausencia esa ausencia de la que ella goza es un misterio incluso para sí misma un psicoanálisis puede permitirle a una mujer aceptar que no hay nada ningún un partener marido marido hijo o profesión escabel que pueda venir a salvarla de la soledad real que consiste en ser otra para sí misma en ese espacio donde ella se pierde donde ella se calla bueno esto es una alusión a este goce en el cuadro de la asexuación también hay unas flechas que muestran la diferente manera en como un hombre y una mujer se sitúa con respecto a la sexualidad por ejemplo del lado del hombre una mujer para un hombre es un objeto y esto es así de una manera estructural estructural una mujer viene al lugar del objeto del fantasma de un hombre es decir que una mujer para un hombre para el deseo de un hombre es un objeto fetiche es así no digo que sea todo eso pero en el deseo tiene que ser así no hay otra manera un hombre toma a una mujer como el objeto del cual goza en su fantasma es así por estructura de hecho cuando una mujer no puede ocupar este lugar de objeto un poco degradado para un hombre el deseo del hombre puede no funcionar si el hombre la idealiza demasiado a su mujer el deseo se va a tambalear y de ahí viene lo que Freud llamó la degradación de la vida amorosa fórmula clásica la santa y la puta unas mujeres para el amor otras para el deseo esta división es estructural es una solución para resolver las dos corrientes de la líbido en el hombre ahora bien que un hombre tome a una mujer como objeto como el objeto de su fantasma no implica que ese hombre capte perciba nada de lo que es la feminidad nada en absoluto un hombre no puede percibir lo que hay de heterogéneo de radicalmente otro en su mujer si se queda en esta tomarla como el objeto plus de goce de su fantasma pero para eso hace falta un análisis normalmente quizá haya hombres que no pero normalmente sí en cuanto a la orientación de la mujer para una mujer se trata de otra cosa por ser no toda en el goce fálico ella no existe como universal ya lo hemos dicho sino que hay una por una cada mujer es una distinta de otra formando una serie en un conjunto ella tiene relación con el falo sí y va a buscar el significante fálico en el cuerpo del hombre pero también ella tiene relación con ese otro goce que escapa a las palabras donde no hay ningún significante donde en lo simbólico solamente hay un agujero en lugar del goce femenino esto no significa que las mujeres no tengan relación con el objeto ellas también tienen relación con el objeto pero su relación es diferente de la que tiene el hombre y el objeto no es el todo de su goce por eso son no todas precisamente porque son no todas una mujer puede querer de un modo radical insistentemente ser la única para un hombre en el amor en el amor hay el estilo fetichista del hombre que pone de su lado una erótica del silencio acorde con el fetiche que es un objeto que no habla el hombre el hombre está en el amor más del lado del silencio que de la palabra puede hacer el amor sin hablar mientras que ella tiene otro estilo que está del lado de la erotomanía una mujer necesita que él le hable para la mujer hay una exigencia de que su objeto de amor sea alguien que hable del lado de la mujer el otro no es un fetiche sino un otro deseante y ella necesita que él le hable para poder reconocer su objeto allí para una mujer la palabra del otro es un elemento intrínseco a su goce ya que para ella el amor y el goce se entretejen a diferencia del hombre no están separados como del lado masculino del lado macho el goce no necesita pasar por el amor no necesita el goce de la palabra del lado del hombre el amor aparece como un suplemento que vela el objeto como un semblante mientras que del lado femenino tiene otro valor el amor en una mujer es un componente del objeto erotomaníaco tampoco en el amor es posible encontrar esa armonía que muchos buscan porque cada uno ama de una manera diferente como vemos y cuando por un instante el amor borra las diferencias borra lo imposible del encuentro pero ese embeleso suele durar poco bien ahora vamos a pasar al ejemplo clínico con el cual espero que todo esto que he desarrollado teóricamente pueda ser encarnado de una manera más clara he tomado el caso de un analista de la escuela Lacan se inventó un dispositivo que se llama el pase para que aquellos sujetos que se han analizado y quieren dar cuenta de lo que ha sido su recorrido analítico puedan hacerlo el pase tiene casi la estructura del chiste el pase se llama así porque es necesario que algo pase tiene que ver con la transmisión del psicoanálisis implica que si un sujeto yo misma he hecho el pase consiste que una vez que uno ha terminado su análisis que lo ha llevado hasta su conclusión lógica puede querer dar cuenta de eso y entonces se dirige a la escuela para pedir pasar por el dispositivo y sortean dos personas que se llaman pasadores a los cuales el que quiera hacer el pase le va a contar a cada una por separado su experiencia pero no es un contar sin tono y son sino que más o menos tiene que haber una cierta organización en lo que uno cuenta sobre todo de qué pasó qué cambió cómo se concluyó tiene que uno dar cuenta de qué fue lo que le pasó en su análisis y qué cosas cambiaron fundamentalmente y qué quedó como resto se lo cuenta a dos personas y esas dos personas cada una de ellas va a transmitir a un pequeño grupo que se llama el cártel del pase lo que le contó el pasante ese pequeño grupo que está compuesto por personas que sí tienen experiencia los pasadores no tienen más experiencia están antes no han terminado el análisis con lo cual hay una especie de esfuerzo para transmitir puesto que los que tienen que transmitir no se transmite directamente sino a través de dos personas que todavía no concluyeron su análisis entonces entonces finalmente esas dos personas van al cártel y cuentan lo que les contó transmiten como pueden esa experiencia que les fue contada y el cártel va a decidir si esa persona concluyó o no concluyó y si pueden nombrarla analista de la escuela que es una nominación que dura tres años y durante esos tres años las personas que son nombradas se comprometen a desarrollar a partir de su propio caso los puntos cruciales de su análisis para hacer avanzar el psicoanálisis este es un invento de Lacan muy interesante entonces el caso que he tomado para ejemplificar lo que he dicho es el caso de un sujeto que ha hecho el pase y ha escrito su su testimonio entonces vamos a ver lo que es un análisis a partir de lo que él nos cuenta creo que es interesante en el psicoanálisis lacaniano todo lo que hay de más allá de lo terapéutico no solamente vamos a ver cómo el síntoma de este señor se cura sino que vamos a ver también cómo él se va a encontrar con todo lo que es imposible por la estructura con las imposibilidades de la estructura este testimonio para los que quieran leerlo está en una revista que se llama Freudiana número 48 yo he hecho un extracto del testimonio porque es muy largo para contárselo a ustedes pero es más largo y si quieren tomar leerlo pueden ir a leerlo a esa revista él ha titulado este testimonio el soplo se vuelve signo el síntoma que lo había conducido al análisis era la angustia ligada al temor de morir joven de un ataque al corazón y de dejar huérfana a su hija este era el síntoma por el que había ido a analizarse el temor a morir joven de un ataque al corazón y dejar huérfana a su hija primer soplo el recrudecimiento de los síntomas durante el análisis trajeron trajeron un recuerdo infantil muy temprano ocurrido en un escenario edípico había un pasillo bajo una escalera un túnel oscuro por donde los niños debían pasar es seguro que allí ocurrió algo sexual algo se vio se escuchó se tocó el recuerdo llega hasta allí el niño pequeño sale excitado de ese túnel sube la escalera a toda prisa y al llegar arriba tiene un desmayo la madre dirá que es un soplo al corazón o sea en el momento de recrudecimiento de los síntomas él tiene este recuerdo de la infancia que la madre dice sanciona como un soplo al corazón esto lo está contando en sesión entonces al terminar el relato de este recuerdo infantil en el que la madre ha dicho mi hijo ha tenido un soplo al corazón el analista le interpreta la palabra de su madre penetró con la palabra materna que traumatiza al niño se conjugan la excitación sexual el desmayo y la amenaza de muerte la palabra de la madre toca el cuerpo marcando un destino para cualquier exceso excitación o esfuerzo queda la huella de este decir y el significante soplo marcando el cuerpo este primer soplo es inequívoco en sus efectos de goce aunque en el momento que lo escuchó el niño no sabía qué significaba un soplo al corazón la interpretación la interpretación que había hecho su analista esta de la palabra de su madre penetró comienza a extraer del cuerpo el patos que la palabra de la madre había introducido haciendo tambalear lo que era su posición de goce en la que el sujeto leía los signos que anunciaban su ligazón a la fatalidad de lo que la angustia era una señal inequívoca es decir que este sujeto continuamente en todo lo que le pasaba leía una fatalidad leía que podía morir de un ataque al corazón continuamente él veía por todos lados signos de eso en este contexto toma valor el segundo nombre de este sujeto que es Mauricio es un argentino este sujeto Mauricio fue modificado a francesado y se transformó en Maurice que era el sobrenombre con el que le llamaban familiarmente con este sobrenombre uno de sus amiguitos de infancia hacía un chiste tonto con una lucidez maldiciente le decía Maurice Maurice porque en Argentina se dice Maurice de Mueres jugaba con el nombre Maurice Maurice la escena de este equívoco hizo caer el imperio del narcisismo y dejó abierta la inclusión de la fatalidad en su nombre después de este recuerdo de su temprana infancia tuvo un sueño en el sueño le muestra a su analista el informe escrito de unos análisis clínicos que se había hecho hay en este escrito un anuncio terrible el analista en el sueño lo lee y dice lo que está escrito ahí no es correcto fin del sueño cuando él cuenta este sueño en la sesión dice lo siguiente en el sueño le dice al analista usted me dice que eso que está ahí escrito no tiene el valor que yo le he dado o que eso escrito ahí no es mío el analista hace sentir uno de sus silencios calla calla y de poco a poco susurra de un modo que él debe esforzarse por no perder el hilo de su voz no es suyo dice el analista final de la sesión a partir de ahí se produce un giro decisivo respecto del síntoma la interpretación no es suyo muestra que la lectura que el sujeto seguía haciendo es la de atribuirle al otro un deseo mortífero sobre él recordáis que en el sueño hay unos análisis donde se anuncia algo terrible y el analista dice que está equivocado eso en el sueño cuando él lo cuenta en la sesión no sé si se sigue se sigue bueno entonces no es suyo es equívoco esta interpretación no es suyo cuando se deja tanto espacio entre una palabra y otra hay un efecto un poco equivoco no es suyo lo que le muestra este sujeto en que lo que es suyo es su manera de leer los signos que siempre los lee de la misma manera esperando la desgracia o sea que es una interpretación que apunta a la manera que tiene este sujeto de leer las cosas que le pasan que viene dada por las palabras de la madre primera siempre este sujeto atribuye al otro un deseo de muerte hacia él como se lo atribuyó a su madre dado que su madre interpreta su desmayo después de esta escena sexual infantil como una enfermedad bueno la conclusión es que si lo que está escrito no es mío sin embargo lo que sí es mío es la lectura que hago ahí vemos en qué está implicado el sujeto en su síntoma el sujeto está implicado en la medida en la medida en que siempre lee de la misma manera siempre atribuye al otro un querer su mal dice él entonces tendré que hacerme cargo de esa lectura que es mía y del goce que saco de eso el goce que saco de eso es un malestar no es una satisfacción una alegría ¿no? el goce que el sujeto saca de eso es que es él el que lee siempre así ¿no? él es el que lee la maldad en el otro hacia él la maldad de querer su mal quizá lo que pretendo es que se fijen un poco en la interpretación no es suyo que se equivoca porque por un lado alude a lo que dice el sueño no es suyo están mal los análisis pero el suyo dicho así también alude a que lo que es suyo es la lectura que él hace siempre de lo mismo vemos que no es una interpretación dirigida al yo no es una explicación es otro tipo de interpretación por el equívoco bueno el sujeto saca la conclusión de que si lo que está escrito no es suyo sin embargo lo que sí es suyo es la lectura que él hace y entonces a continuación dice entonces tendré que hacerme cargo de esa lectura que es mía y del goce que extraigo de ella o sea aquí lo que vemos es como un sujeto se aferra al goce de su síntoma a pesar de que se queje hacerse responsable de su lectura produce un alivio impactante algo esencial del lastre de la mortificación ha caído se le hace evidente que no se trataba de que estuviera identificado al huérfano sino de que gozaba de la orfandad sin embargo el análisis no había concluido pasaron más de dos años hasta que se pudo separar de eso a lo que se aferraba durante ese tiempo él buscaba la puerta de salida del análisis y un día al final de una serie de sesiones en la que daba vueltas alrededor de eso fiel a su estilo el analista al despedirlo dejó caer tendremos que esperar el acontecimiento imprevisto él sale de la sesión desilusionado y como eran los días en los que se iba a celebrar un congreso cuyo título era precisamente el acontecimiento imprevisto piensa que el analista no hace más que repetir una fórmula de compromiso también se da cuenta de que la fórmula empleada por el analista al decir tendremos en el que el analista se incluye eso quiere decir que la clave esperada para poder concluir su análisis no vendrá del analista porque el analista ha dicho tendremos que esperar el acontecimiento imprevisto sino la contingencia es decir que no es del lado del saber de donde vendrá la clave que le permitirá concluir su análisis sino del lado del azar de la contingencia esto es un acto destituyente del analista al incluirse al decir el analista tendremos que el analista no se pone en el lugar del supuesto saber sino que él mismo se sitúa en un lugar que lo destituye como sujeto supuesto saber lo que es fundamental para que un analizante pueda concluir su análisis este acto de destitución del analista del lugar del sujeto supuesto saber no será el único en este tiempo en otro momento el analista explota y le dice será un trueno será un relámpago él estaba insistiendo mucho en las sesiones de cómo acabar desesperado pidiéndole al analista que él concluyera por él la conclusión de un análisis no la hace el analista la hace el sujeto este fue un tiempo en el análisis en el que mientras se espera se sabe que es inútil esperar es inútil esperar ninguna certeza para concluir el análisis ninguna certeza que provenga del saber o de una elaboración un psicoanálisis no se concluye por una elaboración de saber se concluye de otra manera vamos a ver en este caso cómo fue el inconsciente parecía haberse quedado seco y todo lo que decía le llevaba siempre al mismo lugar era el tiempo de la repetición en el que el sentido naufragaba el análisis estaba en un punto de detención y el analista sostenía un silencio intratable el segundo soplo este hombre iba a analizarse a París desde Argentina entonces cuando iba tenía un montón de sesiones seguidas después volvía a Argentina y así el segundo soplo al salir de una serie de estas sesiones en las que le decía al analista que ya no sabía por dónde salir por dónde seguir a la salida de unas sesiones compró un libro de caligrafía china siempre le había atraído se había sentido atraído por esta escritura en la que la letra se separa del sentido era un libro de François Chen que es un autor chino por el que Lacan se interesó compró el libro lo metió en la maleta y volvió a Buenos Aires el título del libro tenía una palabra que él desconocía souffle esta palabra para él solamente tenía un sentido souffle un sentido culinario el souffle de inmediato se puso a buscar en el diccionario el significado y resulta que souffle es soplo en francés de inmediato le vino un recuerdo que le permitió la construcción del fantasma es un recuerdo de un episodio en la vida de su padre el padre en su infancia estuvo a punto de morir de una enfermedad pulmonar y para recuperar el uso de sus pulmones debía inflar con un soplido una cámara de un balón de fútbol ser el soplo que le falta al otro este segundo soplo retoma el primero la huella escrita en el cuerpo era la matriz del fantasma cuando el padre dormía la siesta el niño él se acostaba a su lado atento a su respiración trataba de acoplar la suya a la de su padre vigilando que esta no se interrumpiera así pudo construir la frase de su fantasma que era ser el soplo que le falta al otro pero no era suficiente y un contragolpe de angustia junto al recrudecimiento de los síntomas se produjo el análisis tendría todavía que permitirle reconocer bajo esa máscara el circuito pulsional que estaba en juego pues él retenía al otro para alentarlo es decir el fantasma es la matriz de la conducta si un sujeto si el sujeto de un fantasma es ser el soplo que le falta al otro se va a tratar de un sujeto que va a estar siempre alentando al otro pero para eso tiene que retener al otro para poder alentarlo si el otro se va no lo retiene entonces donde se jugaba su satisfacción era en retener al otro para poder alentarlo pero además había otra cosa y es que cuando el fantasma de uno es ser el soplo que le falta al otro y ir por el mundo alentando al otro necesita necesita que el otro sufra ¿no? entonces esto que parece una cosa muy altruista ser el soplo el aliento del otro en realidad tiene una cara que no es nada altruista y es que siempre necesitaba tener a su lado a gente que estuviera pasándolo mal para poder alentarlos es la otra cara del fantasma parece algo altruista ir por la vida alentando al otro pero la cara de eso era la otra cara retenerlo y convocar siempre a otros que estuvieran pasándolo mal él retenía al otro para alentarlo para soplar en su agujero lo que exige que el otro sufra que el otro esté en falta él se había contado un cuento altruista él era el aliento de los que sufrían pero tras esa cara altruista lo que había era una satisfacción pulsional la de retener al otro no es que el otro se derrumba y requiere mi aliento sino que se retiene el otro se retiene al otro para asegurar ese goce que el fantasma congelaba ser el aliento del otro muestra su cara de goce el egoísmo del goce puede convertirse en un estrago para la pareja que es convocada a ese lugar del que sufre reconocerse en ese goce que tocaba todos sus lazos desde el amor al lazo sexual es horrible produce horror al sujeto él siempre se había creído un ser altruista y de pronto se da cuenta que es todo lo hacía para retener al otro y que además necesitaba que el otro estuviera mal para que se cumpliera eso de ser el que alienta al otro pero es ese horror precisamente lo que le permite separarse de eso la miel del fantasma ser el aliento del otro se vuelve repugnante eso drena el goce que el sujeto obtenía de su fantasma lo vacía deja solo la significación que entonces cae ella y el globo la relación con la mujer con la que había construido su vida se puso en cuestión en este momento un sueño anterior a la construcción del fantasma le permitió usar las cosas de un modo nuevo relanzando el análisis en otras direcciones el sueño estoy de pie en el marco de una ventana separado de mí por un vacío está mi mujer yo estoy agarrado a un globo de gas que sostengo y que me sostiene aunque intento tocarla a mi mujer no la alcanzo el globo me lo impide el globo del sueño le recuerda a una película que vio en su infancia el globo rojo en la película un niño tiene un globo rojo maravilloso que quieren arrebatarle él no lo suelta y se eleva con el globo perdiéndose en el cielo desaparece aferrado a su globo también tiene el recuerdo de otra película en la que un niño por defender su hermoso caballo blanco se pierde en el mar vemos vemos que el objeto que aparece en los sueños el globo que lo separa de su mujer es el objeto que lo ligaba al sacrificio y en el sueño se hace evidente que eso le separa de la mujer es decir que el fantasma de soplar el globo en realidad el partener del sujeto era el globo él necesitaba siempre un globo sí ya estoy terminando un globo al que soplar y él hacía que su mujer ocupara ese lugar pero eso le separaba de la mujer en tanto la feminidad lo heterogéneo de la mujer bueno retener al partener era la manera de rechazar la heterogeneidad radical del otro sexo siguiendo la lógica de su fantasma lógica que lo reduce al objeto que le conviene era la manera en que se formulaba para él su rechazo a lo femenino su conmoción deja aparecer esa diferencia incomparable que hace a la mujer otra bueno lo dejo aquí porque ya es larguísimo esto y más vale concluir aquí bueno gracias de nada